bueno amigos para los que no conocen la nieve pues vamos a hacer un poco una pequeña demostración de cómo se hace una bola de nieve una pelota de nieve para cuando tengan la oportunidad pues de jugar con la nieve pueden hacer pelotas sin lastimar a nadie ustedes tienen que tomar la nieve y van haciendo lo que es una pequeña pelota si es muy pequeña van agarrando más nieve más nieve hasta que más o menos tenga una bola de nieve algo así que les entre en toda la palma de la mano luego de eso pues ya se podrá lanzar la nieve a sus amigos o a su familia suscríbete